The Steelix, Bang, y su estilo, ¡Original! 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 ¿Dónde están los soterios de esta noche? ¿Dónde están los soterios? ¡Original! ¡Original como café! ¡Original sin ir! Esa es tu canción ¿En dónde estamos los dos? ¿En dónde estamos, dice? Agujita prendedora Agujita prendedora Tenderme en mi corazón Tenderme en mi corazón Cantidad ¿Dónde están los jóvenes? ¿Dónde están los jóvenes? ¿Dónde están los jóvenes, hermano? Sácame la última gota Sácame la última gota La última gota del sangre La última gota del sangre ¿En dónde estamos los aguantadores? Eso, arriba esa mano Y los solteros cantamos ¡Me ayúden, dice! Solteritos, soy señores Solteritos, soy señores Solito, tú no sofrés Solito, tú no sofrés Bandida ¿Dónde están los amigos de Santa Rosa? ¿Dónde están los juiciosos de Santa Rosa? Cada vez que me deseo Cada vez que me deseo Yo mismo Yo mismo Tiendo la calma Yo mismo Tiendo la calma De malidad ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? ¡A mí, el soltero es Oliverio! ¿Dónde están los solteros? De los originales De Chile ¿Dónde están los estudiantes? Estudiantes, arriba Arriba la mano estudiante ¿Dónde están los solteros? Solta la copa Verano ¿Y todo por qué? Por tu destrecio Por tu tensión Por tus engaños Pero recuerda que algún día la pagarás ¡La pagarás, chiquita! ¿Y dónde estamos los chupadores de esta noche? ¡Eso! ¡Cantamos, dicen! Solo la copa me he dado por tu desprezo Solo la copa me he dado por tu desprezo Porque ese ha sido el engaño que tú lo has hecho Porque ese ha sido el engaño que tú lo has hecho ¡Arriba esa copa! ¡Arriba esa copa! ¿De dónde están las copas? ¡Arriba esa copa! ¡Y cantamos, dicen! Aunque no pueda divertirme, vengo a tu lado Aunque no pueda divertirme, vengo a tu lado ¡Alevolé te donde estoy que tú le estás! Alevolé te es laILLa en que tú me has traído Y porque seguimos cantándole el amor De corazón a corazón De Chiripan La familia May, Guadalajara, hermano Los primostes Eso Pero sin llorar Sin llorar Que esto es pa' bailar Valentita Mano Banda, la secretaria de Chiripan Eso Si es que mi sombra te estorba Mejor me alejo Si es que mi sombra te estorba Mejor me alejo Para que vivas tranquila Solo se ve Para que vivas tranquila Solo se ve ¿Cómo te hace? Ahora que vivas tranquila Abre esa mano Abre esa mano Y cantamos Deje No puedo llegar a la casa de mi sonrita No puedo llegar a la casa de mi sonrita Cuando me ve Cuando me ve Coracito Vuelve Quinta ¿Dónde está? Cuando me ve Coracito Vuelve Quinta Y yo soy hijo de la casa de mi sonrita Y yo soy hijo de la casa de mi sonrita Que me amara Y yo soy hijo de la casa de mi sonrita Que me amara Estoy nacido Que me amara Estoy nacido Y yo soy hijo de la casa de mi sonrita Vamos a cantar La hierba Fuera ¡Hola a estar acá en el secuicio! ¡Ahora se le van a estar acá en el secuicio! ¿Cómo se canta todo el mundo? ¡Vuelve! Para que vivas tranquila Para que vivas tranquila ¿Dónde están los índices de los frijotes? ¡Hazle la mano, los índices de los frijotes! ¿Dónde están los frijotes? ¿Y dónde está mi gente aguantadora? ¡Mi gente chupadora! ¡Como la goza! ¡Como la goza! Yo soy hijo de las manos Yo soy hijo de las manos ¡Como la goza! ¡Como la goza! ¡Como la goza! ¡Como la goza! ¡Hazle la goza! ¿Dónde están los jóvenes? ¿Dónde están los jóvenes? ¡Sabe las manos! ¡Sabe las manos! ¡Adiós, hermanos! ¡Como la goza! ¡Como la goza! Padres y hermanos murieron Padres y hermanos murieron Y otro ritmo me he quedado, y otro ritmo me he quedado, dentro de la tonta hielo aburrera. Y otro ritmo me he quedado, y otro ritmo me he quedado, dentro de la tonta hielo aburrera. ¡Vamos a los ojos de lo que hay! ¡Y cuando te subas a la luz! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Porque te van a caer! ¡Y para las solteritas! ¡Con cariño! ¡Con cariño! ¡Dónde está la familia López! ¡La familia López! ¡Suscribete y otro! 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 ¡Suscribete y otroSU! No duras de la rata vida, ayayay No duras de la rata vida, ayayay Venir, Juan Brista, venid Venid, Juan Brista, venid, venid Venid, venid, venid Venid, venid, venid Venid, venid ¿Dónde se va a dejar el servicio? ¿Dónde se va a dejar el servicio? ¿Dónde se va a dejar el servicio? Mucha energía, Santa Rosa ¡Gracias! 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 Son labios colorados, aquí les harán besar, son labios colorados, aquí les harán besar, como es cosa que no acabas, quieres seguir engañando, como es cosa que no acabas, quieres seguir engañando. ¿Y entonces estamos los pasajes? Amor mío, Dios te ha dicho, con mil palabras de amor, amor mío, Dios te ha dicho, con mil palabras de honor, que me paga con mi vida, solamente yo toco, que me paga con mi vida, solamente yo toco. Amor mío, Dios te ha dicho, con mil palabras de amor, como es cosa que no acabas de vivir, si no hay nada, solo me paga con mi vida, sorprendo, si no hay nada, solo me paga con mi vida, ¿Dónde está Benicis? Ahí está tu mención, pinto el maestro Es onda de colorado, a quien se va a besar Es onda de colorado, a quien se va a besar Todo es cosa que no acaba, quiere seguir enganar Todo es cosa que no acaba, quiere seguir enganar ¿Dónde está Benicis? La gente que está en juicio, la gente que está en juicio Para los seguidores de los CineCamp con mucho carín Yo quisiera retratarte en la palma de mi mano Yo quisiera retratarte en la palma de mi mano Cada vez que yo me acuerdo, alzar la mano y conchar Cada vez que yo me acuerdo, alzar la mano y conchar Cada vez que yo me acuerdo, alzar la mano y conchar Cada vez que yo me acuerdo, alzar la mano y conchar ¡Viva los criostes! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva los crios! ¡Viva los crios! ¡Viva los crios! ¡Viva los crios!